Buenas tardes, en este momento nos encontramos acá en el kilómetro 0 más 670, donde inician las obras de nuestro contrato, el 1184 de 2018. Podemos observar la valla, la cual ya tiene fecha de terminación al 31 de mayo del 2019 y la conformación y compactación de la capa corona de subbase granular de 15 centímetros de espesor del kilómetro 0670 al kilómetro 0790. K0 más 710. Una vez construido el bosco verde uno por uno y su estructura de escole, se realiza un canal para darle manejo a las aguas de esta estructura y evitar inconvenientes con la comunidad aguas abajo, las cuales venían presentando problemas por el manejo de aguas y conducirlas hacia la quebrada existente. K0 más 790. El pasado 17 de abril del 2019 se inició con la instalación de concreto hidráulico en el carril derecho, desde el K0 790 hasta el K1 188. El día de hoy se inicia vaciado del carril izquierdo, del kilómetro 790 al kilómetro 0 más 855. En este momento se encuentran haciendo cortes de las losas vaciadas el día de hoy. K0 más 960. Se realizó excavación y se terminó la construcción de Bosch Gullberg de 150x150, el cual se había construido a la mitad en el contrato 407 del 2010. Se realizaron las estructuras de cole y descole, la conformación de llenos, construcción de filtros laterales, construcción de descole, y finalmente la conformación de todos los llenos, para la conformación de la estructura del pavimento. kilómetro 1 más 200 actualmente se observa la capa de mejoramiento. Del kilómetro 1 más 200 al kilómetro 1 más 800. Aún está pendiente por entregar la capa de mejoramiento. kilómetro 1 más 200. Se observa material acopiado para terminar con dicha actividad. a la parte izquierda. la parte izquierda de la aguas de nacimientos上面 y encontramosển. Kilómetro 2 más 0.50 Bus Culver de 2x2 El cuarcin terminó solo la mitad Debido a que el contrato 407 del 2010 Realizaron la mitad Se realizó estructura en cole Estructura de descole Filtros laterales Y conformación y compactación De material de mejoramiento Material seleccionado a cada lado Aún está pendiente La construcción De unas gradas Para entrega K2 más 8.36 Inicialmente encontramos una alcantarilla De 36 pulgadas La cual según el estudio Hidráulico Arrojó que no tenía la capacidad Por lo cual Se debía reemplazar por un Bus Culver De 1.50 por 1.50 Se realizó la estructura en cole Y descole Filtros laterales Y conformación y compactación De material seleccionado A cada lado De la estructura A la tradición Comunicaciones Filtros laterales Tristоп A cada lado De material title A Número K3 más 050 Se finalizó la excavación de los tres Kason que habían quedado pendientes en el contrato 407 del 2010 Se realizó armado de acero y vaciado de las zarpas del módulo 1, 2 y 3 Y de sus respectivas elevaciones Finalmente se construyó un muro de cierre en cimentación superficial Con los mismos diseños del contrato 407 del 2010 Se realizó filtro y conformación y compactación de material seleccionado Kilómetro 4 más 050 Se inició su intervención en el mes de abril Con la excavación de los Kason 4, 6 y 10 Por solicitud de los especialistas geotécnicos Se inició con la exploración de esos tres Kason El número 4 hasta una profundidad de 4 metros El Kason número 6 hasta una profundidad de 10 metros Y el 10 a una profundidad también de 4 metros El día 9 de abril se suspendieron las actividades por solicitud de la comunidad Manifestando que se iba a recortar la metafísica del pavimento hidráulico Por lo que no permitieron la construcción de este muro de estabilización ¡Gracias! ¡Gracias!